Esta semana en Timball, te damos algunos consejos a la hora de estudiar. En la Timball Cocina preparamos una deliciosa receta. Hablamos de la importancia de llevar una lonchera saludable a clases. Creamos manualidades que tú puedes hacer en casa. Te damos tips de la importancia de lavarte tus manos. Daisy compartió con la escritora de novelas infantiles Laura Nieto. Timball, a las 11 de la mañana por CER TV, producción nacional no tóxica.